chicas y chicos saluditos hoy nos toca goodwill vamos a ver qué es lo que encontramos déjenme me pongo mi mascarilla chicas y chicos vamos a ver qué es lo que encontramos el día de hoy espero nos vaya muy bien saben que tuve que manejar una hora así como ustedes escuchan una hora para llegar aquí y 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 son cosas que están ahorita de marca y son cosas que se están usando y ustedes ya saben que los botines miren estos que bonitos ahorita están de moda miren el zipper el cierre que tenía atrás y no están muy usados si ustedes se fijan y puntiagudos este estilo me gustó bastante nomás que están grandes no me quedan a mí son del 9 y medio y esta es la marca de steve main ahorita estos están de moda con unos jeans miren miren qué bonitos aquí están los dos y ya los enlisté en poshmark me falta enlistarlos en mccarty a ver dónde es donde los vendo ok acuerden que les he comentado en estos videos que si no te da si no te dan este si no te genera una plataforma si no te genera ingresos mueve tu inventario puedes poner hasta en tres diferentes nomás lo único que sí te recomiendo es que tienes que estar bien atenta y estar chequeando seguido porque si se te vende por ejemplo es un ejemplo si vendes en poshmark si se te venden poshmark y se te venden ebay entonces si ya tienes un problema tienes que estar chequeando ok y como les digo no fue mucho lo que encontré pero lo que encontré pues valió la pena y ustedes ya saben que maneje casi una hora hay temporadas que nos va bien y hay temporadas que no nos va a ir muy bien y vamos a encontrar poquitas cosas pero miren estos zapatos y como ya vende el día del amor y la amistad estos están muy bonitos miren de plataforma con su correa miren y tampoco no están muy usados y son de esta marca también miren que bonitos me gustaron bastante y estos también miren estos tan bonitos también hice una búsqueda me gustaron bastantes el color la tela bien suavecita y miren también trae zipper a un lado le voy a quitar porque le metí adentro papel para que no estuvieran arrugados y miren son de esta marca tampoco no están muy usados el tacón está muy bien está perfecto y son talla grande también miren que bonitos también los zapatos grandes se venden bien rápido quiero que sepan y encontré este pantalón como ya viene este la temporada de los colores acuérdense que los colores también son bien importante y es de j crew j crew hasta ahorita pues se ha vendido bien ya se empiezan a aumentar las ventas así es que los pondré en poshmark y mccarty porque si no se te vende en un lugar pues muévete al otro ok no hay que estar esperando me gustó mucho y el color por eso lo agarré esta marca nunca la agarro pero saben que me llamó mucho la atención the nine west ya lo lavé este este suéter ya la ve esta sudadera no más que saben que tengo que quitarle mucho la pelusa recomendaciones miren me gustó la manga tiene bastante agarró bastante pelusa ahora que lo lave miren me gustó mucho está bien coqueto de aquí de abajo y a mí me gusta mucho del cuello también hay personas que sienten bien calientitas me gustó bastante esta sudadera y por eso la agarré y el color también me gustó mucho el morado bueno pues es todo por el día de hoy espero hayan disfrutado este vídeo no se les olvide regalarme su like compartirlo y suscribirte al canal si no lo has hecho hasta el día de hoy nos vemos para la próxima y me